No, 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 papas. Oye, Robertito, ¿quieres papas? Pues mira, ya estamos en el súper, vamos a buscar esas papas y yo quiero unos dulces, ¿verdad? Pero, ojalá no se aparezca en el prelúo. ¿Dónde los vemos? ¿Dónde? ¡Dónde los tres! A ver, vamos a buscar esas papas y los dulces. ¡Ahí viene el barrofón! Ya los vi, va y pa' los calles. ¡Voy para ustedes! ¡Vá, tira! ¡Corra! ¡Voy para ustedes! ¡Quítate! ¡Ahí están! ¡Allá! ¡Ahí está! ¡Se escondieron! ¡Ahora los vi! ¡Carde! ¡Ahí está! ¡No me damos!